Estoy con las mariposas alteradas. Es difícil. Yo les voy a explicar algo. Esta pelea entre todos los varones, los chonguitos, es de tacuar. ¿De cuarta sería? De cuarta. Porque la realidad, si tuviera un motivo real y profundo, yo te la puedo entender. Pero la verdad es que lo único que han logrado es que se paralicen y que no hagan nada de lo que tienen que hacer. Y va para el que también se retiró. Me parece como que o encuentran el eje o se van a ir del certamen en la próxima votación. Y no va a ser por una decisión del jurado, sino porque el público los va a volar. Porque la gente tiene ganas de divertirse. Porque son es una niña profesional. Vos sos un profesional en otro métier, pero sos un profesional. Sos un buen tipo. Pero dejá de hacer este juego, como te dijo, de villano Berreta. Ya está. Ya fue. Divertite. Pásalo bien. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.